El tema del combustible no tiene solución mientras Nicolás Maduro sigue en el poder. Es una situación que se va a venir agravando. ¿Por qué? Porque por una parte nuestras refinerías están en el suelo, por otra parte no podemos importar diluentes y aditivos necesarios para hacer la gasolina, y por otra parte no podemos importar tampoco la gasolina como producto terminado, porque casi ninguna empresa en el mundo quiere venderle, Rosneft le sigue vendiendo, le sigue vendiendo algunos traders, pero muy pocas empresas en el mundo. Quieren venderle al gobierno por las implicaciones legales que eso conllevaría. Entonces, mientras Nicolás Maduro siga en el poder en Venezuela, es muy difícil de resolver la situación de la gasolina.